Bienvenido, bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente. Donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Jacobo Grimberg En su libro Meditación enseña la técnica viva sana. Una de las más potentes para despertar la totalidad de la conciencia. Hoy te guiaré a través de esta meditación que se enfoca y se concentra en la respiración. Como lo dice Jacobo en su libro hay que mantener su atención concentrada en la respiración hasta no perder un solo ciclo de respiración. Ponte cómodo. Prepara tu lugar de meditación. Puedes hacer este ejercicio sentado o acostado. Lo importante ahora es que estés enfocado sin distracción. Cuando todo esté listo, cierra tus ojos. Haz tres respiraciones profundas. Haz tres respiraciones profundas. Esto para liberar todas las tensiones que pudieras tener. Hagámoslo juntos. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Ahora respira tranquilo y con normalidad. Solo deja que el ritmo de tu cuerpo dé la pauta de tus respiraciones. Inhala. 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 Enfoca tu conciencia en el tacto. Inhala. Siente tu respiración a través de ese sentido. Inhala. Inhala. Enhala. Inhala. Observa cada detalle del aire rozando tus narinas de forma suave y relajante, como entra y se siente a través de todo el conducto respiratorio. Hazlo un momento, yo me uniré más adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mantente enfocado en ella, esta vez pon atención a la temperatura. Profundiza en ella, en cada detalle del calor o frío que se siente en tu nariz. Funde tu conciencia con la temperatura que sientes al inhalar y al exhalar el aire. Hazlo un momento. ¡Gracias! Una respiración es el pulso de la vida. Una respiración es el presente recordándote que estás vivo. Estás bien ahora. Ve más profundo en tu observación. Comienza a tener conciencia del movimiento que produce el aire que está entrando y saliendo por tu nariz. Observa hasta el más minucioso detalle de tu respiración. Siente cómo se expanden las nariz. Siente cómo se expanden las narinas al tomar aire. También sé el aire. También sé el aire como viaja y se mueve por el espacio dirigiéndose hacia tu cuerpo. Como los vellos de tu nariz se mueven al pasar el viento. Mantente enfocado en el movimiento de tu respiración. Imprímele conciencia. Hazlo ahora. Yo me uniré más adelante. ¡Gracias! 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 Bien. Dirige tu atención a tus pulmones. Siente la expansión de tu pecho al inhalar y la contracción al exhalar, como si fueran dos grandes bolsas que se llenan de este delicioso aliento de vida. Enfoca este tiempo únicamente a tus pulmones. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Enfócate en tu respiración. Amén. 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 Recuerda tu propósito. Amén. 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 Recuerda tu propósito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Regresa. Regresa despacio. A tu presente. Es tiempo. Siente tu espacio. Siente tu espacio. La respiración. Es la base. El comienzo. El maestro. El eterno. La gracia. El maestro. Un maestro. No antiguo. Dice. Hazlo lento y con calma. Tómate tu tiempo. Cuando estés listo, abre tus ojos suavemente. Estira tu cuerpo y recupera tu estado normal. Si deseas profundizar más en este ejercicio, no te pierdas la meditación avanzada, con tiempos muy profundos, sin recordatorios, para que continúes por tu cuenta en la búsqueda de la verdad interior. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto con más de tu yo cósmico. Si deseas apoyar este canal, ahora puedes hacerte miembro con beneficios exclusivos o también a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Ahora puedes encontrar mis meditaciones exclusivas en Aura, una aplicación con música para dormir, meditaciones, historias y mucho más, sin cortes. Encuéntrame como Eric Pérez. Te dejaré un link especial en la descripción para que la pruebes gratis durante 30 días. Disponible para Android y Apple.